¡Lleven 7 horas trancándola para no dejar llegar a San Cristóbal, ya que tenía una gana de ir para la caravana buena, para el patacuevo! Esto es todo, mira esto. Una venezolana como todos nosotros, los venezolanos, lleva 10 horas en una alcabala para que no le pasen. Y aquí hay otra alcabala más. Por eso es que estamos como estamos en Venezuela. Y yo te pregunto, ¿y paran a los narcotraficantes? No los paran, señora Mariano. Y paran cuando hay contrabando, y paran la guerrilla. Ah, pero me paran a mí, y para dañarme a mí, dañan realmente a la gente de trabajo. La ciudadanía, nosotros estamos hablando. La gente de trabajo. Y este ciudadano con los cochidos muriéndose, muriéndose. Gente enferma que viaja en otro carro, ancianos. Y ellos creen que con eso, que con eso, ellos van a callar a este pueblo y van a explacar la rabia, la indignación que hay en una gente cuando ve este atropello. Ella, ella es toda la tranca de jevalilla para acá. María Colina Machado, pana. Ella es toda la tranca. ¿Por qué estamos jodidos? Los productorados, los pecuarios, todos por eso es que estamos así. Nos tienen miedo, ¿sabes? Nos tienen miedo. ¡Ah, es que está jodido! Ya tienen miedo el ciudadano. Pero creen que con esto nos van a callar. ¿Ustedes van a hacer bien? ¿Cuántas horas nos tiene usted aquí parado? ¿Sabes por qué nos está parando, no? Pregúntale. Ella es toda el porcí, le era pereza, le salió el coronel, carretado, le dijo así, se echó de risa y se fue. Todos los carros están. Gracias. Nada.